En El Fortín, en Guayaquil, se realizó una minga organizada por el municipio. Además, se contó con la participación de Puerto Limpio, Interagua y la comunidad asentada en esa zona. En el bloque 3 del barrio El Fortín, alumnos de la Universidad Casa Grande, junto con miembros del consorcio Puerto Limpio y la colaboración de la colectividad, llevaron a cabo una minga. Por su parte, el consorcio Puerto Limpio está dando su aporte, su apoyo, involucrando más que nada a la comunidad. Desde las 6 de la mañana, todos se aprestaban a colaborar para mejorar la apariencia de su barrio. Mejor porque así los bebés no se enferman y hay mosquitos. Algunos moradores que participaron de este proceso comentan que la solidaridad entre vecinos es importante. Nosotros siempre aquí somos unidos, no es que a veces hay otras personas que vienen, cogen y tiran la basura nomás ahí en eso, por eso es que a veces se tapa todo eso ahí. Fuera distinto el barrio, hay personas que no colaboran, no son unidos. Además del procedimiento de recolección de desechos, el evento contó con un stand informativo y recreativo para inculcar a los más pequeños el cuidado del espacio público. Informó Mari Carmen Falconi.